Estamos en la Alcudia, Valencia, uno de los viveros más importantes de la región, viveros Cotevisa, y estamos aquí comentando este árbol, la Polonia, una de las especies que más rápido crecimiento demuestra y que según ellos es la revolución forestal. Lo vamos a probar con el Waterboxx en un experimento en varios sitios en España, tanto en Cataluña como en Albacete y aquí en Valencia mismo. La revolución forestal necesita un año, un año y medio de irrigación y con el Waterboxx podemos prevenir. Esperamos grandes resultados para aportar entonces nuevas especies aquí al sector.